Hola querida reina, gracias por conectarte una vez más conmigo. Bienvenida a mi canal, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Hoy quiero compartirte un escrito hermoso, con las manos en mi corazón. Con las manos en mi corazón, invoco mi capacidad para amar y dejarme amar más. Invoco mi habilidad para soñar nuevos sueños, nutrirlos y verlos crecer. Invoco mi habilidad para reírme a carcajadas. Invoco mi necesidad de jugar, divertirme, bailar. Invoco mi derecho a ser humana, imperfecta, a dejar mis alas a un lado y cometer errores. Invoco mi deseo de bucear más profundo y descubrir mis desiertos y oasis interiores. Invoco mi habilidad para nutrir mi alma y darle todo lo que necesita. Invoco mi fuego, mi pasión, mi capacidad para inspirar y ayudar a otras personas. Invoco mi ternura, mi compasión, mi escucha profunda. Invoco mi propósito para que se manifieste con más fuerzas y visibilidad. Invoco mi lugar en el mundo. Invoco mi derecho a subirme a la luna y soñar grande, grande y más grande. Invoco lo que necesita mi ser. Invoco fluidez, claridad, guía, dirección. Invoco mi luz, mi espíritu, mi esencia para que tome las riendas de mi vida. Invoco más magia divina, sincronías, instantes mágicos, encuentros, corazones que se reconocen después de una eternidad. Invoco a mi familia álmica. Invoco más diosa y Dios en mí. Y ahora lo dejo todo ir para que ocupe su tiempo y su lugar. Y doy las gracias por poder hacerlo. Y porque lo deseo y ya es. Gracias, Padre, que me has oído. Ese es un escrito de María Clarke. Escúchalo e invoca tu alma. Hasta pronto, reina. Gracias, Padre, que me has oído.